¿Qué es la señal amarilla? Está caída. Dos, porque cableado está destruyendo y no me está dando la visibilidad correcta para conocer en qué punto estoy. Entonces, primero, la señal vertical deberíamos de cambiarla y bajarla un poco y colocarla en un pedestal, ubicarla en un pedestal. ¿Sí? Cosa que se haga más visible para las personas. Igual, vuelvo y le digo, tranquilo, el que conoce el sector, el que sabe y que no lo conoce, se puede distorsionar la información y se puede generar un accidente. Hasta acá ya me muestra una línea continua. La línea continua amarilla debería empezar desde muy atrás.